Música Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de temas y debates con Ricardo Sosa que se transmite por Canal 67 en señal abierta a nivel nacional y los cables Tigo y Claro. Puede revisar nuestro contenido en tiempo real o los videos a través de nuestra multiplataforma en redes sociales. En esta oportunidad ponemos en la mira el trabajo de la Iglesia Cristiana en El Salvador, el trabajo de prevención, de reinserción, cuál es el enfoque de la Iglesia, su trabajo por más de 100 años en El Salvador, llevando la palabra de Dios, llevando un mensaje de vida, de esperanza y de rescate a la familia salvadoreña. Es para mí un privilegio presentar en esta oportunidad al Pastor Mario Vega, Pastor General de Misión Cristiana de Elín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Pastor, gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias y es un gusto estar acá por primera vez en temas y debates. Pastor, ¿cómo va Misión Cristiana de Elín? ¿Cuáles son las novedades de esta obra que ha sido de tanta bendición para nuestro país? Bueno, ya Elín tiene 43 años, va a cumplir, de haberse establecido en el país y comenzó pues en una zona muy popular y todavía lo es, en Soyapango. Bueno, la Iglesia realmente nació en la colonia de Santa Lucía, de Ilopango, pero el límite entre municipios está muy cerca. Entonces hoy estamos en lo que es el municipio de Soyapango. Y hemos ahí desarrollado, crecido y como es un ambiente muy popular, esto pues nos llevó a tener relación con las comunidades. Y una cosa importante es que la Iglesia de Elín también trabaja con el modelo celular. Estas son pequeñas reuniones de casas que se realizan en todo el área metropolitana de San Salvador. Pero como la extracción de la membresía de Elín es así bastante popular, entonces estamos con presencia en las comunidades, en los barrios, en las colonias y que también pues sufren principalmente el problema de la violencia. Eso fue lo que nos llevó a entrar en contacto con esa realidad de las pandillas y plantearnos, y estoy hablando de hace 11 años atrás, cuál era pues el papel de la Iglesia ante una realidad como esa. Y es así como comenzó, diría, este viaje, este recorrido por el mundo de las comunidades, sus problemas y la forma en que la Iglesia puede intervenir para tratar de mitigar las situaciones. ¿Cómo enfrentó el liderazgo de Misión Cristiana Elín cuando usted transmite esa visión, ese enfoque de trabajar o de explorar las condiciones en las comunidades? Realmente no lo transmití, sino que por ese tiempo yo recuerdo que Flaxo había publicado un libro que se llama Conviviendo en la orilla, que fue de los primeros estudios que se publicaron. Creo que el doctor Dada todavía estaba dentro de Flaxo. Y a mí ese libro me iluminó porque, como el mismo título del libro lo dice, el libro demostraba, en pocas palabras, demostraba que la violencia era proporcional a los niveles de marginación que las personas viven. Entonces, eso para mí fue como una gran luz, una gran clave. Y yo lo hice de una manera consciente. Estoy hablando de allá por el año 2009. En esa época, las colonias Iberia eran las que se consideraban una de las zonas más conflictivas y se la consideraba como una de las bases de una de las principales pandillas de El Salvador. Entonces, como esa era la percepción o lo que se manejaba públicamente, entonces yo dije, ahí tenemos que ir. Y fue lo que hice exactamente, ir personalmente a la comunidad. Obviamente tenemos células, como las llevamos nosotros, a estas reuniones de casas. Y pues a través de los hermanos, yo logré entrar en contacto con la comunidad. Y así fue como nació el primer proyecto, que por cierto, permanece hasta el día de hoy. Aún seis años después, ahí está. Y era un proyecto enfocado fundamentalmente en la niñez, y sigue siéndolo hasta el presente. Porque veíamos la importancia de intervenir para que las nuevas generaciones no se fueran a incorporar en acciones violentas o en agrupaciones delictivas. Pastor, actualmente se habla mucho de trabajar en la primera infancia. Y es un discurso que viene ya prácticamente durante todo el siglo. Pero que finalmente no se ejecuta hasta la fecha un plan estratégico para trabajar realmente en primera infancia. Ustedes que han estado en el territorio, que tienen un proyecto de 11 años, que tienen evidencia empírica y estadística sobre este tema, ¿cuál es realmente el resultado de sembrar en la primera infancia? Para mí ahí está la clave. En la prevención de la violencia, yo creo que la niñez y la juventud es fundamental. Nosotros, bueno, percibimos las necesidades. Comenzamos de una manera muy sencilla con lo que la iglesia en ese momento podía hacer. Pero luego, al comprender precisamente el papel que usted está mencionando de trabajar con la primera infancia, esto nos llevó a establecer una parvularia en donde funciona sobre la base del voluntariado, sobre todo pues mujeres que son muy abnegadas. Y se comenzó a trabajar con los niños. Hay tres niveles que se manejan en base a la edad. Y ya llevamos varias graduaciones, como le llamamos nosotros, que son graduaciones de parvularia para que ya los niños puedan ir a su primer grado. Pero esa siembra que se hace en los niños y las niñas es fundamental porque les da valores diferentes. No solamente es la atención básica que se le da en cualquier parvulario a un niño, sino que también lleva de por medio elementos de socialización, elementos de valores cristianos. Y una cuestión importante es de que la parvularia no es solamente para niños y niñas cuyos padres están involucrados en pandillas, sino que se integran juntamente con niños de hijos de la misma comunidad, pero que no tienen ninguna relación. Entonces, desde ahí comienza una cuestión de socialización, porque si fuera una parvularia para hijos de pandilleros, por decirlo así duramente, no tendría sentido porque es continuar con la misma idea de la estigmatización y ahondar aún más los elementos de marginación. Entonces, lo que se busca es la integración, que ellos puedan convivir con niños y niñas que tienen otro tipo de familias, otro tipo de ideales, otras formas de ganarse la vida. Y ese pues ha sido el trabajo. Y después de algunos años, pues todavía son jovencitos los que, la primera promoción. Pero viene el otro problema y es de que estos niños tienen valores, saben cuál es el camino correcto que deben tomar, pero qué opciones la sociedad les presenta. Entonces, muchas veces, y es la experiencia que hemos tenido, la mayor parte de ellos optan por irse del país. Lo cual, pues es mejor que integrarse a una estructura delictiva. Y hace poco estaba conversando con una niña, ella realmente no fue parte de la parvularia, porque ella estaba sobre la edad, pero su hermanito iba. Entonces, platicando con ella, ella me contaba de su hermanito, que él sí pasó por la parvularia. Y me dice, hoy está en los Estados Unidos, está trabajando. Entonces, yo creo que estos esfuerzos necesitan ser más integrales, más amplios para poder continuar los procesos que se inician, pero que si no hay algo en lo cual se conecte, difícilmente se va a tener un proceso completo de integración. Pastor, ¿cómo es la dinámica con los chicos, las niñas, que sus padres sí forman parte todavía de estructuras de pandillas? En las comunidades esto ha ido variando, no se puede establecer una regla, pero anteriormente, cuando iniciaban esta serie de programas, usualmente los padres prohibían a sus hijos que fueran a estas escuelas bíblicas, a este tipo de parvularias. Luego hubo como un compás de confianza y de decir, bueno, que vaya. Y finalmente, otra corriente es, le doy permiso, pero ¿en qué me lo vas a convertir? ¿en qué me lo vas a transformar? Y el otro aspecto, Pastor, es cómo se combina esta formación en principios y valores cristianos versus el modelaje del padre o de sus padres que están en grupos irregulares. Sí. La actitud de los padres, de niños y niñas, que están involucrados en pandillas, ha ido cambiando en la medida que los años pasaron. Al principio, ellos aceptaron el proyecto, no hubo ningún problema, más bien lo agradecieron. Y yo creo que la razón por la cual los niños y niñas comenzaron a llegar era simplemente por razones económicas. Dos elementos, diría yo. Uno, que ellos sabían que era un riesgo para sus niños y niñas si salían de la comunidad, por el conflicto que tienen con las otras pandillas. Entonces, el que dentro de la comunidad hubiera una parvularia, para ellos era una ventaja, porque estaban dentro de la comunidad, no tenían que salir. Y en segundo lugar, el aspecto económico. La iglesia, pues, trata de suplir todas las necesidades de la parvularia sin que los padres tengan que dar mayor cosa. Ellos dan una parte, pero es algo así como uno o dos dólares mensuales. Y esto, pues, les representa a ellos una facilidad. Y así comenzó, yo creo que como una cuestión de que conveniense, les convenía. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, y ellos vieron que la intención sincera de la iglesia no era otra cosa que ayudar y rescatar a la nueva generación. Entonces, ya se fueron dando condiciones más fáciles de trabajo. Ellos disponen de, por ejemplo, las casas comunales que hay en las colonias. Y entonces, el obtener espacios para trabajar fue algo ya, algo mucho más fluido. Y hay diversas actividades deportivas, culturales, pero en determinado momento comenzaron a priorizar el trabajo que la iglesia hacía. Que no solamente la parvularia, sino que también, por ejemplo, impulsamos torneos deportivos. A veces los jóvenes que necesitan trofeos, uniformes para jugar, sobre todo fútbol. Entonces, todos esos elementos se fueron dando, talleres de computación, talleres de cosmetología. Y más adelante, fue ya todo lo inverso. Eran ellos, los padres de familia, los que nos pedían seguir haciendo programas. Así es como fueron naciendo los teores de computación y de cosmetología. Porque ellos, o sea, una cosa muy clara, es que ellos no quieren que sus hijos e hijas sigan el camino que ellos han vivido. Entonces, era una petición así directa. O sea, en una ocasión, yo no lo voy a olvidar, que me dijeron, queremos que usted trabaje aquí, en la comunidad, y si es posible, hagan vigilias toda la semana. Vengan a evangelizar para que la gente se convierta. Ellos sin ser cristianos, siendo miembros de pandillas, activos. Y ponga algo que hacer a estos hipotesos. Eran las palabras de ellos. Mire, estas hipotesos, a los que les gusta, es eso de la cosmetología, andar pintando el pelo, haciendo las uñas, entonces, pónganles un taller. Entonces, la iglesia no puede hacer todo lo que ellos piden por razones económicas y personal. Pero en la medida que podíamos, íbamos haciendo eso. Pero lo que trata de resaltar es la actitud de ellos, que ahora era una solicitud de ellos, que se continuara ampliando el trabajo y como una preocupación de que estén ocupados para que no anden pensando en otras cosas. Sobre la otra pregunta que hacía de que cómo afecta el ejemplo de los padres a los hijos, pues eso, ellos en la parvularia están tres, cuatro horas, ¿no? que es lo que se puede tener a un niño en una parvularia. Y el resto del tiempo están en sus hogares con los padres que tienen sus conflictos, sus problemas de pareja. es una lucha complicada tener que ir contra contra esa corriente poderosa que es el ejemplo, el modelo. Muchas veces los niños saben quién es su padre y eso en alguna forma los empodera porque los demás niños también saben que él es el hijo de fulano. Entonces eso les da como cierta autoridad de la cual niños, estoy hablando de parvularia, la saben manejar. Ese cartel que tienen. Entonces esos elementos son los que cuesta trabajar. Pero yo diría que viendo todos estos años de trabajo, ya más de una década, los resultados han sido satisfactorios. Y por eso yo soy de la idea que para trabajo de prevención realmente no se necesitan muchos recursos. O sea, no digo que no se necesiten, pero no es la base lo financiero, sino que la base es la buena voluntad de las personas y también muy importante el deseo de las comunidades que su entorno pueda cambiar. ¿Qué tanto juega el papel la unión, la asociación, la integración? Porque, digamos, ustedes tuvieron la bendición de que tenían las células y tenían cómo llegar a la comunidad. Pero en otras comunidades, cantones, caseríos, donde el tejido social no está organizado, ¿cómo iniciar ese primer paso? ¿Cómo cómo ese adulto significativo va a llegar a la comunidad a entusiasmar a los miembros que habitan ahí? Bueno, no fue tan fácil. Realmente, la comunidad estaba dividida. Habían muchas heridas. Y incluso, yo recuerdo, sí es cierto, verdad, que es que las iglesias tenemos una ventaja, y hablo en general de todas las iglesias, y es que las pandillas respetan el trabajo de las iglesias. Y, por otro lado, de alguna forma, digamos, ellos saben quién es su servidor por diferentes elementos. Entonces, ellos me ven como una persona de respeto. Entonces, esos son elementos que fácilmente abren las puertas porque conocen el pensamiento de uno, saben el tema que estamos hablando en este momento, el énfasis en prevención. Eso facilita las cosas, pero, al llegar a la comunidad, era evidente que había una división entre los que eran miembros de pandillas, sus familias, y los simpatizantes de ellos, y la otra parte de la comunidad, que eran los afectados por el accionar de la misma pandilla. le estoy hablando de la época cuando nosotros llegamos allí poco después que se había descubierto un cementerio clandestino que estaba allí mismo en la comunidad. Entonces, era una situación muy difícil y aún, y para serle muy honesto, ni siquiera la iglesia misma comprendía el proceso, porque yo recuerdo que, hermanos de la congregación, de mi congregación, por ejemplo, criticaban y decían ¿por qué él viene a trabajar con ellos y no con nosotros? Si nosotros somos cristianos, somos de la iglesia y ellos son los pandilleros. Entonces, así se comenzó. Entonces, tejido social, había, digamos, alguna integración, porque hay como dos o tres directivas de la comunidad, pero dentro de ese ambiente de heridas que había. Entonces, al entrar, fue comenzar a trabajar con nuestra misma gente. Hablo de la gente de la congregación, que ellos entendieran cuál era el propósito, que yo creo que en el Evangelio está claro cuando Jesús dijo yo no he venido por los sanos, sino que he venido por los enfermos. El sano no tiene necesidad del médico, sino que es el enfermo. Entonces, esos argumentos, pues, un cristiano los entiende y eso ayudó a que los hermanos comprendieran el esfuerzo y se fueron integrando y ellos fueron una parte clave para poder, recuerdo que uno de los elementos que establecimos fue porque ahí no hay unidad de salud y está el problema de que no pueden salir con tanta libertad para recibir atención médica. Entonces, nosotros no podíamos poner un médico adentro, pero sí hubo un miembro de la iglesia que era un supervisor de células precisamente, a quien se le dio entrenamiento en cuanto a ayudar a las personas en lo que los médicos llaman medicinas de choque y se le proveyó de cierta cantidad de medicamentos básicos. Entonces, él tenía la capacidad de ir a un... Ahí él vivía en la comunidad. Entonces, cuando había una emergencia las personas iban a la casa de él y le decían fíjese que mi señora tiene un fuerte dolor en el vientre, entonces él ya preguntaba en la orientación médica que había recibido y ya le daba el medicamento para que pasara la noche y que al día siguiente buscaran alguna otra opción. Lo que resalto en eso es que quien hacía eso fue ya un supervisor nuestro que vivía en la comunidad, es decir, él se integró al esfuerzo y fue comenzar a tratar de sanar las heridas y yo diría que el proyecto se completó en lo que nosotros llamamos el Festival de la Vida ¿qué fue eso? Fue una reunión masiva que se hizo en un área comunal que hay ahí en donde era un fin de año ya en esos días de diciembre entonces se hizo una celebración porque era el primer año que no había habido ningún homicidio en la comunidad y en sus alrededores entonces celebramos por eso le pusimos Festival por la Vida y las vecinas prepararon comida todo eso lo financió la iglesia pero para la gente digamos habían pupusas gratis pastelitos tamales y se les compró entonces ellas los vecinos salieron beneficiados en el sentido que tuvieron el festival pero también que se les compró su producto y fue un programa largo creo que unas cuatro horas duró y al final pues terminaba con una quema de fuegos artificiales y yo diría que ahí ya la comunidad estaba como integrada hubo participación de niños de la parvularia se premió a los equipos de fútbol que habían ganado los torneos que se habían hecho durante el año los jóvenes tuvieron participación en el baile y todas esas habilidades que ellos desarrollan los padres de familia también participaron y al final pues yo di una reflexión bíblica pequeña y luego pues fue ya los fuegos artificiales entonces no fue fácil pero fue todo un camino que tuvimos que marchar importante esta aproximación con el pastor Mario Vega en relación a la vivencia a la experiencia en el territorio 11 años de llevar vida de llevar esperanza de llevar educación de llevar servicios asistenciales a una de las comunidades que cierra el año 2019 prácticamente como una de las zonas más seguras de toda la ciudad de San Salvador y con los más bajos índices delincuenciales en El Salvador regresamos después de este corte para poder continuar conversando de la prevención y de la articulación de la comunidad para recuperar el tejido social Me acompaña Mario Vega Pastor General de Misión Cristiana de Lim con quien estamos conversando sobre la prevención de toda la expresión delictiva criminal y como trabajar en las raíces estructurales de la prevención de la violencia Pastor luego de esta experiencia de esta vivencia en la comunidad Iberia que marca un antes y un después ustedes con un trabajo a nivel de parvularia como continuar con estos jóvenes con estos chicos que ustedes prácticamente no pueden continuar ya el seguimiento en primaria y también qué hacer en la en la tarde se habla mucho de la ampliación de las escuelas para que puedan también los niños las niñas los adolescentes los jóvenes estar al menos hasta las 4 de la tarde que sean formados en habilidades para la vida que tengan su club de tareas pero esto todo el siglo lo hemos escuchado y no hay realmente un verdadero transformación para que el ministerio de educación habilite las escuelas de tiempo pleno si yo creo que lo que hablábamos hace un momento de la importancia de integrar estos pequeños esfuerzos con algo que le pueda dar continuidad quiero decirle que no solamente hemos trabajado el tema de la de la parvularia sino que también los jóvenes que eran miembros activos de pandillas comenzaron a tener conversiones porque ese acercamiento con la iglesia y con el evangelio fue algo que les impactó ahora estos ya eran jóvenes que por ejemplo algunos tenían tatuajes antecedentes penales entonces que hacer con ellos que se convertían como integrarlos entonces era bastante complicado porque bueno la iglesia probó casi todo lo que se ha probado todo el tiempo comenzamos con la famosa panadería que luego no pudo continuar porque pues las autoridades lo veían como un lugar donde se reunían para planear cosas y que la panadería era solamente como una excusa para estar ahí reunidos entonces eso nos desbarató el proyecto y creo que fue la experiencia de muchos otros en muchos otros lugares entonces vimos que ese no era el camino probamos por ejemplo a darles un pequeño capital a cada uno de estos jóvenes para que ellos compraran productos y fueran a vender pero de nuevo el problema era que por su apariencia o por su juventud o algunos porque tenían tatuajes pues eran detenidos interrogados por las autoridades que veían en ellos personas sospechosas entonces esos esfuerzos se caían y se caían hasta que finalmente por esa época es que nació el proyecto de la empresa LIG que de seguro usted conoce de ella y pues en realidad ya cuando nosotros llegamos el proceso había comenzado pero solamente con dos jóvenes y ahí fue que yo tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Bolaños que por cierto fue en una casa de mexicanos y él me planteó y él me dijo lo que yo necesito es que usted me dé jóvenes ya con una experiencia de conversión y de los cuales usted pueda dar fe que de verdad han nacido de nuevo y a mí no me importa me dijo que ellos tengan tatuajes o que hayan sido miembros de pandillas o que tengan antecedentes penales yo lo que quiero es su palabra de que han tenido una experiencia de conversión y eso es lo que más teníamos nosotros entonces recuerdo que el siguiente grupo ya fue de 11 personas de 11 jóvenes que habían tenido esa experiencia de conversión y que iban a tener la oportunidad de un trabajo ya formal con todas sus prestaciones de ley y de estos jóvenes todavía hay algunos que están después de 10 años aproximadamente de eso todavía trabajando en empresa el problema es que de nuevo es solo una empresa y llegó el momento en que se saturó ya no se podía más la única opción era que la empresa creciera pero como eso ya no obedece a factores internos como de demanda internacional sobre todo porque es una maquila de exportación depende de los clientes del extranjero entonces se cerró digamos la opción de poder incorporar ahí muchachos pero ahí la iglesia aprendió o sea la iglesia definitivamente no puede darle trabajo a todo pero si se logran hacer alianzas con empresas organizaciones y hay empresarios conscientes que dicen vaya mira yo tengo cinco puestos de trabajo pero voy a designar uno para estos jóvenes no es fácil hallar eso pero son oportunidades que es lo que la sociedad necesita para que los jóvenes tengan esperanza de que van a tener una opción de vida una oportunidad diferente pastor siguen respetando las pandillas cuando un ex miembro se convierte y acepta Jesucristo como su único y suficiente salvador personal o o los asesinan o continúa ese esquema de que realmente el seguimiento de esa conversión es precisamente por la misma estructura así es en nuestra experiencia y también quiero decirle que la Iberia fue como nuestra primera experiencia luego nos fuimos extendiendo a otras comunidades de otras pandillas donde también tenemos trabajo hasta el día de hoy en nuestra experiencia así es ellos respetan la conversión de una persona siempre y cuando sea una conversión sincera y como la pandilla tiene ojos y oídos en todo lugar ese es el problema de que hay algunos que por salir de la pandilla fingen una conversión pero ellos saben si es auténtica o no y la deserción de una pandilla pues trae consecuencias muy duras así es como se producen a veces pérdidas de vidas y la gente dice pero bueno si él era creyente pero la cuestión es de que probablemente no en su profundidad pero repito en nuestra experiencia continúan manteniendo el código de que el que se convierte al evangelio y lo hace sinceramente respetan totalmente su decisión Pastor en esta experiencia de ustedes en las comunidades trabajando con miembros de todas las estructuras de las pandillas ¿cómo manejan ustedes o cuál usted cree que podría ser una posible respuesta del Estado a los denominados límites territoriales estas fronteras invisibles que tanto problema que tanto luto han traído al país lo siguen trayendo en el sentido de que hay una cadena de venganza que todavía sigue cobrando vidas en nuestro país si así es la violencia es una espiral de venganzas yo creo que algo que ayudaría muchísimo y es algo por lo que nos hemos venido pronunciando desde hace 10 años van a ser ya es por una ley de reinserción de exmiembros de pandillas maras y grupos delictivos es el nombre que se le dio en el año 2010 a ese proyecto de ley que hoy entiendo que hay 3 en asamblea y que no se han movido porque no han sido considerados una prioridad yo creo que ese instrumento es fundamental porque los esfuerzos de los cuales hemos estado hablando lo que los echa a perder principalmente no es la inconstancia de los jóvenes que a veces la hay pero son la minoría lo que más echa a perder todos estos esfuerzos es la intervención del estado ya sea expresado en la policía nacional civil o el ejército y es porque estos jóvenes primero que son jóvenes luego que son hombres luego que son pobres y luego que viven en estas comunidades tienen todo el perfil de lo que para ellos es una persona sospechosa entonces aunque nosotros extendamos las cartas de identidad donde se les explica las autoridades que este joven es cristiano nacido de nuevo que no está involucrado en delitos y yo creo pues que yo me pongo en el lugar de un policía de un soldado que está amenazado a muerte entonces porque yo voy a creer un papel que un fulano me está presentando y tal vez pues de una iglesia o un pastor que yo no conozco entonces les doy la razón entonces no hay digamos un elemento legal al cual estos jóvenes se puedan acoger de tal forma que les permita una integración a la sociedad sin que tengan que estar sufriendo detenciones arbitrarias golpes amenazas o que porque esa ha sido una dificultad de que la empresa LIC pues queda fuera de San Salvador y es todo un riesgo es todo un oídese para ellos todos los días aunque salen muy temprano como a las 4 de la mañana a trabajar el recorrido porque en el camino se pueden encontrar con retenes con policías con soldados entonces cada día ellos no saben si van a volver a su casa o si van a terminar detenidos entonces esa contribución de la ley creo yo que es clave para fortalecer el trabajo que las iglesias están realizando más o menos sistemáticamente pastor las últimas encuestas de opinión nos reflejan y certifican que la población cristiana en El Salvador es abrumadoramente mayoría porque esa estadística de iglesias cristianas tanto evangélicas como católicas no se traduce en el trabajo en las comunidades porque la mayoría de iglesias posiblemente no quieren trabajar con las pandillas porque hay temor porque hay rechazo porque hay estigma porque algunos dicen mi llamado no es a trabajar con pandilleros sino que es a otro sector como podemos tratar de sensibilizar también a las instituciones que por naturaleza deberían de estar sirviendo en el territorio yo creo que el problema fundamental de por qué las iglesias no todas porque hay algunas trabajando pero de por qué y creo yo que es la mayoría no se involucran es por un enfoque teológico y es que por años por décadas se les enseñó y se sigue enseñando que la iglesia tiene que estar separada del mundo lo cual es una verdad pero una verdad que hay que saberla entender es cierto yo creo que nadie lo puede decir mejor que el señor jesús cuando él dijo están en el mundo pero no son del mundo entonces qué significa estar en el mundo que por ejemplo para el creyente común eso es inconcebible como es que un creyente está en el mundo o sea pero son palabras literales de jesús en juan 17 están en el mundo dijo él entonces qué significa que la iglesia está en el mundo pero que no es del mundo es decir no comparte sus valores no tiene el estilo de vida del mundo pero está en el mundo es para qué está ese enfoque es el que ha hecho de que los evangélicos en general tengan como una visión dual de la vida entre lo bueno y lo malo entonces lo que es la iglesia lo que es el culto lo que es la oración lo que es la biblia lo ven muy bien pero lo que es el involucramiento no solo en temas de violencia sino que en temas culturales en temas sociales hay una apatía absoluta yo creo que ese enfoque teológico es el que debe cambiar y comprender que la razón de por qué la iglesia está aún en la tierra es por lo que Jesús dijo que seamos luz y seamos sal de la tierra ese es un elemento el otro es que también lo que usted mencionaba de que una iglesia puede decir es que mi área no es esa yo me enfoco en otra yo creo que eso hay que respetarlo y cada iglesia tiene su libertad de enfocarse en lo que considere más importante pero todas las iglesias no hay iglesia donde no haya niños entonces yo creo que la iglesia tiene los niños tiene la infraestructura tiene el personal que tiene los niños entonces lo único que hace falta es como darle una coherencia o una continuación a esos planes integrarlos de una forma que puedan causar un impacto mayor en la niñez desde un punto de vista bíblico totalmente cristiano entonces esfuerzos tan pequeños como esos creo yo que van a marcar la diferencia en la vida de muchos niños y niñas pastor como marca la resolución de la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia anterior que no se le había solicitado opinión y en una resolución que no tenía nada que ver emite y establece que los miembros de estructuras de pandillas las pandillas las nombra por estructura son terroristas en el salvador como afecta eso en el trabajo del día a día en las comunidades hay temor de que se les acuse en algún momento de estar apoyando financiando colaborando con las pandillas o no ha afectado esta sentencia si existe el riesgo de que se le acuse a uno del delito de asociaciones ilícitas y aunque por ejemplo en el caso nuestro de ninguna manera el trabajo es el que le he descrito con los niños y la juventud no hay pues un interés pues de facilitar nada en las acciones de las pandillas es más el respeto que ellos tienen hacia las labores de las iglesias es precisamente porque las iglesias no se mezclan en sus cosas yo entiendo que hay pastores y algunos miembros quizás muy bien intencionados pero muy ingenuos que han sido utilizados pero esas son personas que inmediatamente pierden el respeto de las mismas pandillas yo recuerdo y creo que usted estuvo ahí probablemente en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad cuando se llegó a ese punto fue una reunión en la cual se reconocía el trabajo que las iglesias hacían pero por otro lado estaba el dictamen que había dado la Corte Suprema de Justicia en el sentido de que las pandillas pues son declarados grupos terroristas y por lo tanto cualquiera que entre en ellos comete el delito de asociaciones ilícitas entonces en esa reunión se llegó al punto de que era como una contradicción porque por un lado se estaba reconociendo el trabajo de las iglesias pero por otro la ley decía de que uno no podía acercarse a ellos entonces bajo esa condición es que recuerdo ahí estaba el Ministro de Justicia de la época y él lo que dijo obviamente fue algo verbal pero eso debe constar en las minutas que se levantaban de cada reunión que las iglesias siguiéramos siguiéramos en el trabajo que estábamos haciendo y que no era aplicable para nosotros el tema de las asociaciones ilícitas porque eso tenía que ver con otro tipo de relaciones que otras personas hacen con las pandillas pero eso quedó obviamente a nivel verbal ahora igual en nuestra experiencia yo le puedo decir que tampoco hemos tenido un problema con las autoridades que algún tipo de acusación digamos a cualquiera de los muchachos porque normalmente son jóvenes jóvenes y señoritas que trabajan en nuestros proyectos no ha habido un acoso un señalamiento ni siquiera una interrogación qué es lo que están haciendo entonces creo de que así como las pandillas respetan el trabajo de las iglesias creo que las autoridades también tienen un respeto cuando saben que las cosas se están haciendo con una buena intención y de una manera transparente sin ocultar agendas de otro tipo ¿Cómo se llega a los miembros activos de las pandillas con la palabra y el mensaje de Dios el evangelio puede haber alguna relación o qué limitación se tiene para que la iglesia cumpla su misión que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio bueno nosotros en nuestro trabajo territorial nunca hemos tenido obstáculos ni impedimentos de parte de las pandillas excepto el hecho de que por ejemplo tenemos células juveniles entonces si un joven vive en X colonia que pertenece a determinada pandilla por ejemplo él no puede ir a una célula nuestra que esté en una colonia diferente y de otro territorio esa limitación si prevalece ellos no no permiten que se dé ese tipo de circulación y nosotros lo entendemos y es una instrucción clara que nosotros hemos dado a nuestros líderes de que no traten de y respetar esos límites porque es arriesgar la vida de los jóvenes entonces es mejor trabajar dentro de los territorios entonces simplemente esa limitación que lo tiene en general toda la población pero un impedimento para compartir el evangelio o como decía anteriormente para que un joven un miembro activo de pandilla crea y se convierta no hemos tenido nosotros en todos estos años importante esta segunda mitad en la cual hemos podido explorar y profundizar el trabajo de la iglesia cristiana evangélica representada en esta oportunidad a través del trabajo territorial de amor de servicio de misión cristiana el im en diferentes comunidades replicando su modelo exitoso que hace 11 años se iniciaron en la comunidad iberia pero también trascienden ya a una etapa posterior a través de la empresa LIG con el ingeniero Rodrigo Bolaños que está también desarrollando una labor extraordinaria en El Salvador Damos paso al informativo de la Fiscalía General de la República quien nos informa de la última actividad de la Fiscalía General de la República a lo largo y ancho del territorio nacional y en esta oportunidad con el seguimiento al juicio de la masacre El Mozote que está en pleno desarrollo en los tribunales en Morazán Básicamente la declaración este día consistió en que el general Rafael Bustillo Toledo hizo uso de su derecho de defensa material a través de su declaración indagatoria en términos concretos nosotros como Fiscalía vemos positiva la declaración de él en el sentido de que viene a fortalecer la acusación que se ha planteado acá en el caso y que se acredita evidentemente de que este hecho fue evidente de que se denominó como operación rescate y de igual manera acredita de la participación también del batallón Atlacat y otras unidades militares de acá de la zona y de igual forma pues considero de que de que acredita de que las órdenes venían bajo el mismo testimonio que él rindió venían del alto mando de la fuerza armada de aquel entonces ¿verdad? eso es positivo en el sentido de que como les repito viene a fortalecer la teoría del caso ¿él se ha vinculado prácticamente de algún tipo de orden a pesar de que él era el comandante de la fuerza aérea? sí, claro él obviamente por eso mismo les decía él está ejerciendo ahorita su derecho de defensa material este resulta de que cuando un impotado ejerce su derecho de defensa material que es la declaración indagatoria no lo hace bajo un juramento como lo normalmente lo hace un testigo esto no significa de que la persona tiene el derecho a mentir ¿verdad? porque en todo momento tiene que decir la verdad pero de igual forma él puede decir cuanto él estime conveniente para para su defensa pero pero no es este no es el hecho de que él se esté vinculando del caso cuando evidentemente ha quedado acreditado de que él era el comandante de la fuerza aérea en aquel momento ¿verdad? y ustedes escucharon perfectamente también del testimonio de él de su declaración de que acreditó la participación de helicópteros ¿verdad? en esta zona entonces este obviamente él como imputado él puede decir cualquier cosa en el sentido de tratar de desvincularse de estos hechos ¿verdad? sí, porque él dice que los helicópteros fueron utilizados para llevar alimentos o transportar soldados heridos o muertos sí, eso es lo que acredita él ¿verdad? pero pues este ustedes han escuchado no sé si le han dado cobertura a otras audiencias en donde han declarado testigos ellos acreditan de que además de esa función también los helicópteros tuvieron otro tipo de participación o de actividad básicamente en el desarrollo de esta operación militar ¿verdad? en esta oportunidad en la mira la prevención y la reinserción como medida estratégica para recuperar el tejido social en las comunidades en los barrios en las colonias en los cantones en los caseríos de nuestro amado país El Salvador pastor el territorio salvadoreño no solo tiene problemas de violencia de las pandillas hay una violencia estructural hay toda una base histórica antropológica criminológica sociológica histórica de que tradicionalmente previo a la conquista hay suficiente evidencia que demuestra los rasgos violentos de nuestra cultura de nuestra sociedad en estos territorios independientemente donde no exista presencia de pandillas hay otro tipo de expresiones de violencia no hay sana convivencia no hay comunidad los vecinos no se conocen los vecinos no interactúan y hay violencia intrafamiliar con consecuencias de violencia contra la mujer contra niñas niños y adolescentes ¿cómo podemos como Estado salvadoreño que ahí pertenecemos todos y todas ayudar para poder generar una cultura de paz y sana convivencia? esa es la clave cultura de paz y tiene que ver pues con todas las áreas de la vida comenzando por la persona yo mismo todos tenemos que preguntarnos ¿cómo es mi relación con las otras personas? si soy una persona agresiva o soy una persona tranquila reposada que medito lo que voy a decir porque como bien lo dice usted la violencia es multifacética y va desde el lenguaje que utilizamos creo que culturalmente somos bastante violentos y eso nos lleva a pensamientos como por ejemplo hace ayer nada menos fue publicada la encuesta de la UCA en donde una de las preguntas era de que si era una dentro de una democracia correcto la eliminación de las personas que causaban problemas dentro del país y más del creo que era como el 64% respondía que sí es por ejemplo una muestra de la cultura salvadoreña que cree que la violencia se puede resolver con más violencia y que la solución es acabárselos a ellos y no se da cuenta la persona que dice eso hay que matarlos a todos ellos que él está teniendo una idea y un pensamiento igual o más macabro que el que esos criminales tienen la única diferencia que aquel ejecuta él lo deja a nivel de palabra pero tal vez probablemente si tuviera las condiciones y los instrumentos a lo mejor lo haría ahí es donde creo que todos tenemos que ir cambiando nuestra manera de ser preguntarnos en el hogar cómo es nuestra relación dentro de la pareja los hijos con los vecinos en la escuela qué instrucciones les damos a los niños porque hay hijos que le dicen mira si este te está molestando vos dale de una vez una trompada no andes pensando y no te preocupes que yo voy a ir a hablar para sacarte de problemas entonces se está infundiendo la idea de que la solución es la fuerza entonces en todos esos aspectos debemos trabajar por ejemplo en el campo político anteriormente se decía estos días se estaba diciendo que se acabó con la polarización la polarización solo cambió de autores entonces hoy los polarizados políticamente quizás en el fondo son los mismos o tal vez ha cambiado un poco la composición pero la agresión la descalificación mutua la ofensa está a flor de labios y ahí es donde uno debe preguntarse por qué no podemos conversar de las diferencias de una forma tranquila con razones y con respeto lo cual debe ser en toda sociedad democrática pueden haber críticas muy agudas pero si se hacen respetuosamente y fundamentadas pues es un disenso que uno tiene que aprender a manejar no todas las personas van a pensar como yo pienso entonces el respeto está en que aunque yo piense de una manera o el otro piense de una forma contraria pero yo respeto todos esos elementos son los que como sociedad debemos trabajar Pastor que que podemos hacer cual sería su sugerencia para los amigos y amigas televidentes a nivel nacional que nos están sintonizando a esta hora para trabajar en nuestro metro cuadrado no pensemos en cambiar el salvador ni los 262 municipios como podemos transformar y ser agentes de cambio en nuestra comunidad creo que la clave la da siempre el evangelio Jesús dijo yo no he venido para ser servido sino que para servir si todos adoptáramos como filosofía de vida esa verdad entonces la pregunta sería como yo puedo servir por ejemplo a mi comunidad sirvo a mi vecindario cuando las 5 de la mañana yo pongo la música que a mi me gusta a todo volumen porque estoy en mi casa o le sirvo al vecino esperando una hora prudente cuando ya las personas se despiertan y utilizar un volumen que es para mi o sea es cierto es mi casa yo tengo derecho a oír la música que a mi me gusta si me gusta muy fuerte entonces porque no uso audífono o sea no tengo que obligar al vecino a que lo haga o si yo conduzco un vehículo como conduzco soy agresivo respeto las normas trato de metérmele al otro vehículo como popularmente se dice entonces todos estos aspectos son elementos como usted dice del metro cuadrado que me corresponde a mi que debo reflexionar y la clave para mi es como sirvo yo tengo que estar al servicio de las demás personas en la medida que hago eso voy a dar una contribución importante que si se va sumando a la de todos los demás el panorama social irá cambiando pastor los valores los principios cristianos no se han perdido como animales que andan extraviados no los estamos practicando no los estamos poniendo en vivencia en nuestras relaciones del día a día porque el perdonar 70 veces 7 porque el poner la otra mejilla no son premisas que ahora suenan muy populares en nuestra sociedad es porque hay una diferencia entre ser creyente y ser un discípulo de Jesús creyente las estadísticas dicen que como el 98% de la población salvadoreña dice creer en Dios pero es un creer que no se traduce a la vida diaria y mucho menos abrazar los valores evangélicos y hacerlos parte de mi vida cuando digo evangélicos me refiero a los evangelios no a las iglesias evangélicas entonces el discipulado ya es el seguimiento de Jesús ya es cuando yo llego al punto de negarme para abrazar los ideales y las enseñanzas de Jesús y vivir conforme a ellas eso es lo que más se necesita en otras palabras es más un trabajo de discipulado el que las iglesias necesitan hacer sobre la evangelización ya lograda profundizar esa evangelización a través del discipulado para que todos podamos ser seguidores e imitadores de Jesús Pastor estamos a pocas horas de cerrar el primer mes de este año 2020 que debemos esperar como debemos de recibir los 11 meses que restan de este 2020 para tener esperanza fe en Dios y que nuestro país puede encontrar un mejor destino bueno yo creo que el cristianismo en su base es esperanza y no tenemos que perder nunca la esperanza de un mañana mejor y aunque a veces nosotros somos pesimistas de alguna forma el salvador va avanzando el salvador de ahora no es el salvador de hace 40 años atrás y los que hemos vivido esa diferencia lo sabemos las estadísticas muestran que casi la mitad de la población salvadoreña actual nació después de los acuerdos de paz entonces ellos no tienen el elemento de comparación o eran muy pequeños o no habían nacido pero en realidad el salvador ha avanzado en institucionalidad en democracia entonces al futuro yo creo que vamos a continuar caminando y cada uno como ciudadano tenemos que poner lo mejor de nuestra parte en todas las áreas de la vida no solo en lo personal sino que en nuestra participación comunitaria en la participación en colegios en directivas de una colonia para tratar del tema del agua por ejemplo o de la iluminación o de la pavimentación en la medida que todos nos involucramos y nos hacemos responsables iremos construyendo un mejor país es tarea de todos no solamente de quienes están gobernando pastor quiero agradecerle la aceptar mi invitación bendigo su vida la vida y el ministerio de la misión cristiana del INM de todos sus miembros de todos los servidores que están desarrollando una extraordinaria labor a nivel nacional e internacional gracias yo le agradezco la invitación la amistad también que me brinda y la atención que nuestros televidentes han puesto durante estos minutos muchas gracias ha sido Mario Vega pastor general de misión cristiana del INM quien nos ha orientado nos ha ilustrado sobre el trabajo de la prevención y reinserción como una ruta segura y que permite establecer las bases de una nueva generación para reconstruir el tejido social muchas gracias por su sintonía que Dios les bendiga y 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 que Dios les bendiga